hola gente qué tal cómo están y bueno chicos y como ver en el título hoy voy a hablarle si el de la fed del modo historia ha sido cancelado ok en tres chicos antes de iniciar con lo que viene a ser toda esta información recuerda que puedes dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de gta 5 online espero que puedas reventar ese botón de like simplemente la cantidad de los 300 likes estaría muy para que me haya decidido así que por favor reviniste a ese botón de like que no cuesta nada solamente de pegarle lo que viene a ser un botón y ya está ok en dicho que ahora final creada vamos a pasar con lo que viene a ser esta información y bueno chicos y con un primer al principio hoy voy a hablarles si el gf el del deseo del modo historia de gta 5 ha sido cancelado y mucho recordar que esta noticia la van a ver lo que viene a ser la descripción de este vídeo para que vean que es totalmente cierto de lo que les voy a hablar ahora ok y bueno chicos es que hace no mucho el actor el cual interpreta a michael vale el uno de los personajes principales del modo campaña del gta 5 vale a michael pues en facebook ha hecho una declaración vale y ha dicho que él no sabe absolutamente nada de el dlc del modo campaña vale que él no ha visto nada vale que a él no le han dicho nada sobre este dlc ok entonces por eso es que lancé esta pregunta diciendo si es que el dlc estaba cancelado ok ya que bueno él es uno de los actores principales del gta 5 vale entonces la verdad es que yo no veo algo en lo cual diga que él no va a estar en lo que viene a ser este dlc ok y bueno chicos si él dice que básicamente él no sabe absolutamente nada de este dlc es por algo vale además de todas maneras que no quiere decir que el que este dlc esté cancelado no porque de todas maneras este dlc pues pueda ser sin él ok ya que como saben alguno de los finales de los tres finales alternos de gta 5 es lo que viene a hacer que muere michael vale entonces de pronto pueden coger esto para el próximo dlc o la verdad es que no lo sé ok yo lo que hizo fue lanzar lo que viene a ser este vídeo la pregunta de que si el dlc del modo campaña ha sido cancelado ok ya que bueno les voy a dejar lo que viene a ser la noticia en lo que ustedes puedan ver la noticia con sus propios ojos y puedan ver que no le estoy diciendo absolutamente en ninguna mentira ok como dije esto lo saque de una página ok en la cual dice que hace no mucho en lo que viene a ser el actor en lo que el protagonista a michael ha dicho que él no sabe absolutamente nada del dlc ok tampoco quita que le estoy diciendo una mentira y tan solamente quiera mantener este lc en secreto vale pero no es nada contundente ok entonces me gustaría que la descripción de este vídeo o lo que viene a ser los comentarios perdón pues simplemente hiciéramos un debate diciendo ustedes qué piensan de esto vale si quieren este dlc si no lo quieren fingir que ha sido cancelado o no ok pero la verdad es que esto me parece un poco absurdo de que él diga que no sabe nada del dlc porque la verdad es que ya roster no nos había confirmado este dlc así que no creo que sea mentira vale pero la verdad es que no cesar ok roster es una empresa y puede sacar cualquier cosa entonces con la final crea recuerda pues dejarme un like y suscribirte como dije espero llegar a esos 300 likes recuerda reventar ese botón de like y pues nada chicos hasta la próxima chao chao